La senadora Yasmin Popeta Sambuco, que es un lugar de los caminos salientes que están aprobando a 35 días de su salida que se puede hacer una concesión de 15 años con una empresa de tecnologías con tecnología china. La senadora Yasmin Popeta Sambuco, que es un lugar de los caminos salientes que están aprobando a 35 días de su salida. La senadora Yasmin Popeta Sambuco, que es un lugar de los caminos salientes que están aprobando a 35 días de que se van a su salida. La senadora Yasmin Popeta Sambuco, que es un lugar de los caminos salientes que están aprobando a 35 días de su salida. La senadora Yasmin Popeta Sambuco, que es un lugar de los caminos salientes que están aprobando a 35 días de su salida. La senadora Yasmin Popeta Sambuco, que es un lugar de los caminos salientes que están aprobando a 35 días de su salida. La senadora Yasmin Popeta Sambuco, que es un lugar de los caminos salientes que están aprobando a 35 días de su salida. Entonces, no era para pagar deudas. Entonces, han sido falacias tras falacias. No han sido razonamientos, sino engañifas para poder gerarse con un botín. Lo que no lo veo de otra manera. Esta empresa que a mí me genera cada vez que dicen es una empresa regiomontana. Y me acuerdo lo que hace el OPI con las empresas que les hacen los monitoreos de medios, que le hacen el control de las firmas de los candidatos independientes. Y siempre tienen que ser, curiosamente, empresas regiomontanas que no tienen antecedentes, primero, de creación o de constitución, por ejemplo. Y que las contratan por licitaciones de asignación directa. Cuando hay una ley estatal donde clasifica las asignaciones directas por invitación estatal, nacional, de acuerdo a los medios. Una asignación directa en la que se desmedia de 3 millones de pesos. Estamos hablando de mil millones de pesos. Es decir, no es posible que los propios legisladores violenten la legalidad que ya está establecida en la transición. Y esto es una gran simulación. Y además de la simulación, es una enorme complicidad que va sobre el presupuesto. Trasquilar los presupuestos de 15 años de 15 años. ¿Qué podría pasar? ¿Los alcaldes podrían buscar alguna estrategia legal para prevenir esta situación? Yo creo que la primera recomendación que yo le haría a esos 15 alcaldes es que pudieran asociarse. Porque las disputas a nivel individual casi siempre tienen deficiencias. Y que estos 15 ayuntamientos, el primero de enero de 2018, se ha revertido desde el propio Cabildo esa decisión. Y segundo, enfrentar al Congreso en algunas de las diversas, de los diversos recursos turísticos. Porque paradójicamente el Congreso en la Gaceta que lo dice, aprueban esto el 27 de julio. Es decir, primero lo aprueba el Congreso y después se entiende que están forzando a estos ayuntamientos para que aprueben lo que ya aprobó el Congreso. Me parece que esta retroactividad de la ley, como lo están interpretando, es el meollo del conflicto. Y sobre todo, particularmente, el foco de corrupción que yo estoy observando en un Congreso que pensé que era de la alternancia, pero es un Congreso duartista sin duarte. A mí no me queda clara una situación. Estamos hablando de mil millones de pesos, ¿no? ¿Cuánto cuesta una elección a gobernador en Veracruz? Aproximadamente. Bueno, la pasada fue mil millones de pesos. Ah, no sé por qué a mí no me queda claro. Bueno, solo son 15 municipios. A mí lo que me preocuparía es que hay que recordar que Fidel Herrera metió a 197 ayuntamientos a pagar una bursatilización a 35 años. Entonces, estamos hablando que sería otro segundo endeudamiento, porque yo de esos 15, seguramente los 15 están en el proceso de bursatilización, y no tenemos ni los controles. Es decir, ¿quién vigila al vigilante, que en este caso tenía que ser el Congreso? Entonces, la bursatilización sobre 197 municipios, más este endeudamiento que están haciendo a través de luminarias, de empresas, que francamente no tienen ni la experiencia, ni que lo hayan hecho esto de manera transparente. No es posible que primero apruebe el Congreso, y después lo aprueben los ayuntamientos. Esto debió haber sido al revés. Primero el cabildo, y después le solicitas, como dice la ley, el poder legislativo del Estado de Veracruz. Los ayuntamientos le solicitan endeudarse al Congreso, y el Congreso autoriza. No es previo que el Congreso autoriza deudas, y después van los municipios y dicen, sí me quiero endeudar. Esto me parece una incongruencia, más allá de ausencia técnica legislativa, me parece que hay que investigar si hay corrupción o no, en este sentido, en lo que está haciendo hoy el Congreso federal. ¿Aquí tiene su día? ¿Es tan simple que se revierta y que ellos llegan cualquier acto legal? Por supuesto. Yo creo que los ayuntamientos se tienen que poner primero a organizarse. Esos 15 ayuntamientos. En el norte, en el centro, en el sur. O sea, esto... Y de todos los partidos. Está el verde, está el PRI, está el PRD, está el PAN, está Morena también. Por eso me extraña que ellos gritan de todo. Pero, en esta ocasión, pues, es mejor quedarse calladito, porque quizá también están en el negocio de los partidos políticos, o en este caso, de la Junta de Coordinación Política, que la Junta de Coordinación Política se ha convertido en la responsable, en un atracadores de presupuesto. Porque la Comisión Municipal se puede equivocar, no son expertos. Pero quien debe ratificar, hay al presidente de la Junta de Coordinación Política, creo que tiene más asesores que ideas, tiene como 200 asesores, y no le pueden decir que eso no solamente no es procedente jurídicamente. ¿Sergio Hernández, el de Veracruz? Jimán.